Vamos a empezar en orden, vamos a ir al parque de bomberos, después iremos al puerto y por último al hotel, a ver si podemos hacer las misiones en este orden Toma el antiguo parque de bomberos Venga, vamos allá gente, seguimos Vamos a ver, eh... no... ¿Dónde están mis armas? Yo tenía una Python y tenía una escopeta Eh... ¿Qué está pasando aquí? Yo necesito... necesito mis armas Necesito estas armas, aquí están, vale, vamos a cambiar de arma, perfecto, munipa a tope Y aquí también cambiamos, perfecto, ahora sí, ahora sí, ahora sí, venga, vámonos Toma el antiguo parque de bomberos Venga, vamos Madre mía, con escopeta ahora, eh... y con pipa Bien Aquí tenemos a... uno de nuestros soldados En marcha, muévete Sí, cuenta con mi arma Sí, sí, cuento contigo Y aquí tenemos a dos más Uno con escopeta ¡Socorro, me muero! ¿Qué le pasa a este? Toma ¡Qué cojones! ¡Qué susto, chaval! ¡Madre mía! Menos mal que estaban ahí mis compañeros, que ya empieza el movimiento, eh Vamos a reclutarte a ti también Ven conmigo Claro, yo te sigo Venga, vamos Con cuidado, eh No sabemos lo... todos los que pueden haber... ¿Qué? Ahí Toma Eh, atraviesan las balas Atraviesan las putas balas Voy para allá ¿Qué coño haces tú ahí? Cabrón Te he pillado, macho Por la puta espalda ¿Dónde? Vale Sí, 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 ya lo sé Que nos disparan Pero... ¿Y tu compañero dónde cojones se ha ido? Que se lo han cargado Vuelve Vente, anda, vente Que te van a matar Madre mía, tío Madre mía, tío Esta Python también se va mucho Vamos a sacar la escopeta A lo bestia Se acabó Pam, pam, pam Tomad por culo Otro Dios, no... Dios, hasta tan lejos llegan las balas Oye, ¿y este de aquí arriba qué pasa? No sé si le he dado Ey, ¿y este? Cabrón ¿Dónde está? Pero... No le doy No le llego a dar Me cago en todo, tío Voy a hacer una cosa Voy a tirarle un molotov Pa' ti ¿Se ha caído? ¿Dónde ha caído? Mierda, no Me he pasado Espera, espera, espera Ahora Ahora sí, ¿no? Sí, tío, sí, sí ¿No se quema? Pero qué cojones, tío Pero qué mierda de molotov Que no le da, eh Ahora, hostia puta Lo que me ha costado matar a ese tío Vale, voy a buscar a... A mi compañero ¿Qué cojones, tío? Es que no sé ni dónde ha muerto ¿Dónde está? Aquí Con esto mejorarás Normal que haya caído Madre mía, tío Cómo se te ocurre lanzarte ahí De nada, hombre Pero ten cuidado Cuidado con el coche Cuidado, cuidado Que si el coche explota Vamos a estar en problemas Vale, este ha caído Que no exploten Lejos de los vehículos Que como estallen Estamos jodidos Joder, tío Mirad dónde van las balas Ojo Hostia, le he dado, ¿no? Madre mía, tío Tía, esto de la escopeta A lo mejor ha sido mala idea, eh Vamos a volar los vehículos Que no me fío Este también Alá, tío Otro, otro, otro Se la han vuelto a cargar Ah, no Se han cargado ahora Mi otro compañero Bueno Que con escopeta no te mueras Ya es preocupante Pero bueno Vamos a curar también A nuestro compañero Mira, mira ese Mira ese Te va a tomar por culo A ver Voy a coger El AK del suelo Porque Me estoy quedando sin balas De escopeta Toma Me quedan cuatro botiquines Eh, compañeros ¿Qué os está pasando? O sea Estoy mucho mejor Sí Habéis hecho un gran trabajo antes Pero ahora Uff ¿Qué os está pasando? Si yo no os digo nada Venid conmigo No vayáis No les he dado todavía Ninguna orden De atacar Al enemigo Y ya Fijaos Voy a cogerme el AK, tío Voy a cogerme todas las balas de AK Y voy a soltar la escopeta Porque no sé Esto Tengo pocas balas, ¿no? A ver Voy a recoger aquí Más AK De los soldados Ahí, ahí, ahí Más munición Esto es munición Pero de pistola, ¿no? Sí, es munición de pistola Bueno Vamos a seguir Venga, vamos Que no decaiga la fiesta Hemos empezado Bastante jodíos Todo hay que decirlo Pero vamos a seguir Venga No me defraudéis más Y hacerme el favor Hacerme caso Coño ¿Qué está pasando por ahí? Hay un tiroteo ahí Voy a coger Mira que bien Un botiquín, tío Y muchas balas Hostia Y esta Y esta AK Que se ha quedado aquí No la puedo coger No Bueno, venga Vamos Vamos, vamos a seguir Adiós A tomar por culo Creo que es por aquí, ¿no? Porque no hay otro sitio Aquí arriba hay algo Hay munición O más vida Qué hostias ¿En serio acabas de disparar A tu compañero Pero estamos locos ¿O qué? Ah, no Que había un tío ahí Vale Pero sin querer Le ha dado a su compañero Vale Pero tener cuidado Hostias Qué sustomado Vamos a ver Venga Este fuera Y tú también Venga Vosotros Seguidme de un momento Hasta que yo nos dé la orden De atacar No hagáis nada Tan solo me seguís Y ya está Porque si no, macho Eh Vale Estos son aliados Ya lo estáis viendo Aquí tenemos más aliados ¿Qué es esto? Ah, mira Botiquín, botiquín De puta madre Venga Y balitas ¿Cuántas balas nos han dado? Solo una bala de esto Bueno, vale Nos han dado botiquín Que es importante Tú por ser el último Palmas Ha subido uno ahí arriba Míralo Quieto parado Voy a petar el coche ese Uy, vosotros estáis fatal ahí, eh Venid Quédate atrás Venga, coño Quita No me No Te pongas en medio Venga Coche reventado Ya está A ver Voy a mandaros Que vayáis aquí arriba A reagruparse Entendido Ve a explorar Claro Venga Yo me voy por aquí mientras A por estos cabrones Intentar no morir Cuidado Que se ha metido uno en la ametralladora Míralo Vale, voy a acercarme un poco más Estoy muy lejos Hostias Puta ametralladora Vale, muerto Bien, 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 bien ¿Alguno más? No Mientras estoy disparando a este tío Me estaban disparando desde otro lado Ahí está Venga, hasta luego Que nos quedamos sin balas, chavales Uf, qué mal Estate quieto, eh No toques nada Hay un helicóptero ahí ¡Uh! ¡Ah! ¡Me he quedado sin balas! Puta madre Me cago en la puta, tío Encima el ratón Y hay un soldado detrás Estoy sin balas ¡Quita, quita, quita, quita! ¡Vete a la mierda! Gracias por las balas Madre mía, tío ¿Qué cojones? Madre mía Es que estoy sin putas balas Voy a por este primero ¿No te he dado? Me cago en la puta, tío ¿Por qué no te calientas un poco? ¡Ja, ja! Vale, qué buena puntería Acabamos de tener con eso Está ahí arriba Voy a... Vale, eh Quiero saber dónde está... He mandado mi equipo aquí arriba Vale, están aquí, ¿no? Venga, venís Defiende este punto ¡Defiende! Venga, defender ahí Voy a curarme mientras Joder, tío Esto es complicado el juego este, ¿eh? Veinticinco balas me quedan Estoy jodidísimo de balas ¿Por qué sigue el ratón dándome problemas? O sea, hasta en este juego me da problemas Qué puto asco Retirada Venga, seguidme ¡Eh! What the fuck Oh ¿Qué hay más? ¿Pero no habíais entrado ahí? ¿O es que no se puede llegar hasta ahí arriba? Desde donde os he mandado... ¿No? Pues vaya Bueno, venga Vamos a subir aquí Un botequín Munipa de pistola Vamos a quitarnos esto Y vamos a coger munición de pistola Perfecto Vale, ¿dónde tenemos que ir? Porque esto... Uh A ver este tío qué nos dice Oye, tío Si vuelas el puente Evitarás que los rojos Se esparzan por los demás barrios Pero recuerda Que vas a necesitar Un buen montón de explosivos Para volarlo Ah, muy bien Que tenemos que encontrar explosivos Vale Pues nada Aquí tenemos más soldados De los revolucionarios Vale, no No nos interesa pelearle desde ahí Ahí hay una alcantarilla Vamos a ver Necesitamos explosivos entonces A ver por aquí Vale, quiero pensar Que esta zona es buena Pero el puto problema Es que no tenemos los explosivos Y si no tenemos los explosivos Pues mal Mal porque me da que tenemos que ir a otra zona A buscarlos No me jodas, tío O sea, después de haber Estado aquí un buen rato Tener que cambiarme de zona Esto ha sido una puta pérdida de tiempo A ver por aquí Hostia, por aquí no hemos ido, eh Vamos a ver por aquí Las puertas no se pueden abrir Así que nada A ver Madre mía Cómo se me ha ido el ratón ahí Un poco a cuenca Pero bueno Están aquí mis compis Hay algo por aquí escondido No Vale Venga, va Eh, una escopeta había ahí Madre mía Cuidado Vale, nos quedamos sin balas de esto Hay que cambiar Vale, ya tenemos más balas del... ¿Dónde vais? Vale Vale, muerto Vale, esta zona es bastante grande Espero que no pase ningún tren Eh ¿Dónde? Míralo La había escuchado pero no sabía de dónde venía Habrá más, ¿no? Por aquí, ¿no? Sí, los oigo Pero la cosa es Por aquí se puede pasar, sí Pero ¿dónde están? A ver Mira, mira, mira Ahí, ahí, ahí Vale Seguimos, seguimos Ahí está pasando un tren Vamos a recoger las balitas Vale, cuidado que... Que hemos oído más soldados rusos De los soviéticos Rusos soviéticos Bueno, a ver ¿Dónde están? Porque yo los he escuchado Pero no sé dónde ¿Dónde, dónde? ¿Arriba? ¿Dónde están? No los veo ¿Vosotros veis algo? Es que yo no veo nada ¡Colocar C4! ¡Pero no tengo el C4! ¡Ah! No tengo el C4 Necesito C4 Hostia, el helicóptero ese No nos va a disparar, ¿no? ¡Eh! Ahí están Joder, es que mira Cómo se arriesgan mis compis Madre mía, tío Este helicóptero Este helicóptero ¡No! ¡No, que los están disparando! ¡Vamos, vamos! ¡Vámonos, vámonos de aquí! ¿Pero dónde? ¿Dónde nos vamos? ¡Hostia puta! Eh Vale, ha caído, ha caído Ten cuidado A ver si podemos entrar aquí dentro ¡Guau, botiquín! ¡Qué bien! Voy a utilizar uno para mí Y cojo otro Perfecto La hostia, tío ¿Qué cojones? ¡Uh! ¡El helicóptero! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Escóndete! ¡Que te están dando! ¡Madre mía, tío! ¡En serio! ¡Cago en la puta! Tío, ¿por qué no te escondes? Aquí tienes Prueba con esto ¡Vámonos! ¡Vámonos pitando! ¡Hostias! ¡Que están viniendo un montón! Están viniendo refuerzos ¡Vámonos de aquí! ¡Que está el puto helicóptero! ¡Vámonos! ¡Ah, ah, ah, ah! Están viniendo refuerzos ¡Guau! Y es que No van a parar de venir No van a parar de venir, tío Si es que no tengo C4 No me digas que tengo que volver Al sitio De la comisaría Que es donde cogí Los primeros C4 No me digas que tengo que volver ahí Para coger C4 Y volver a tener que pasarme todo esto ¡Guau! Va a haber un corte importante, chavales Porque Esto no lo vais a volver a ver O sea, esto Pasármelo de nuevo No lo vais a volver a ver Porque ¡Hostia! Esto es una pérdida de tiempo Pero... Pero... Pero pérdida de tiempo Ahí está pasando todo el rato Es que aquí no No En el mismo En el mismo mapa No va a haber C4, ¿verdad? Vamos a por otra zona O sea, esto Tiene pinta otra vez De que hay que ir A otro sitio Vamos primero Vamos al puerto A ver A ver si aquí podemos Pasarnos la misión Hostia, ya nada más empezar Y tengo un francotirador Vale, estos son buenos ¿Dónde están los malos? Vamos a preguntarle a este Parece que la mejor manera De librarse de esos helicópteros Es eliminar la plataforma Puedes llegar allí A través de uno de esos Viejos edificios Vale, estos son para Reclutar Para reclutar A un soldado Sígueme Vaya que sí Venga, vamos Y aquí hay un montón Más De gente para reclutar Vente tú Una chica Vale, tenemos el inventario Lleno de botiquines Yo con el francotirador Estoy jodido Tendré que coger balas Al final del suelo Espero matarles de un tiro ¿Qué cojones? Venga ya, tío Este es el puto francotirador De los chinos Ah, bueno, vale Si le doy en la cabeza Caen de un tiro Ah, vale, vale, vale No es tan falso como parecía Pero Pero, joder Vale, nos quedan siete balas Pum Cabecita Jejeje Eh, que vienen más Pum No te he dado ¿Ves? Es que si no le dais en la cabeza Vale, es letal Si le damos en la cabeza Buah, pero estoy con dos balas Nada más A ver si puedo subir aquí Ah, 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 ah Vámonos Retirada, retirada Abandonar Abandonar, coño ¿Dónde está el que está disparando? ¿Este? Míralo Míralo, se ha ido, se ha ido Bueno Estoy sin balas Ah, ah, ah ¿Qué cojones, tío? Estoy sin putas balas Voy con la pipa Buah Voy mal, eh Voy a cambiar de arma ya Ahí, ahí, ahí Ah, qué bien ¡Munición! Vamos a entrar por aquí Venir ¡Retirada! Venir No os quedéis ahí atrás Que sé que queréis hacer también lo mismo que yo Matar a todos esos rusos soviéticos Pero calma Calma, no Eso es un poco kamikaze Suicida Subimos más para arriba Bueno, vamos a entrar primero aquí A ver qué hay Uno fuera Venga, hasta luego ¿Qué hay, otro ahí? Bueno, si te lo puedes cargar bien Y si no, pues ya lo mataremos luego A ver qué hay aquí Pero aquí se puede subir, ¿no? ¡Hostias! Quita, quita, quita A ver, vamos a seguir investigando zonas ¿Qué hay por aquí? Toma Venga Arriba, amigo Gracias por ayudar a este anciano Si tuviera menos años, te acompañaría Bueno, vamos a seguir Hemos conseguido 15 puntos más de carisma Vamos a seguir ganando reputación ¿Pero dónde? ¿Dónde vas? Míralo Pero si estaba huyendo Bueno, madre mía Que necesito un cargador entero Casi para matar a ese tío Madre mía Y este tío que se pone en todo el medio Vale Otro que hay aquí Buah Nos quedamos sin balas Venga Venga, a tomar por culo Cuerpo tierra Explora esa zona Mira por ellos Elimina ese objetivo Por ellos Toma ya Toma esa ¿Dónde? ¿Dónde? Pues estáis... Bueno, estáis ahí Vigilando Perfecto No hay más No hay más, ¿no? Ah, mira Allí veo Al fondo veo Ahí, ahí, ahí Asómate No, no se asoma Bueno, voy a hacer una cosa Voy a cargarme esto Vale, perfecto Vale, perfecto Venga, sí Llamar a vuestros amiguitos Que ya ves tú Qué problema Vamos a coger la pistola Uh, inventario lleno de pistola Vale, ¿dónde...? ¿Por dónde podemos ir? Eh, botiquí ¿Verdad? Vale